El mamoncillo, del nombre científico Melchoccus vijugatus, es originario de las regiones tropicales de América. También es conocido este fruto como mamones, guayas, maco, papamundo, quenepa o guaya entre muchos otros. El árbol desde el que se obtiene esta fruta puede llegar a alcanzar los 30 metros de altura y sus meses de producción óptima es a final de año, especialmente en los meses de junio y agosto. El mamoncillo es una fruta de sabor semiácida, de apariencia redonda y generalmente de pequeño tamaño, que crece en racimos, su cáscara lisa de color verde, la cual tiende a proteger su deliciosa semilla envuelta a su vez por una pulpa translúcida, de color amarillento y sabor muy dulce. Propiedades del mamoncillo El mamoncillo es rico en vitamina A y C, contiene fibra, calcio, fósforo, hierro, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12, caninos, aminoácidos, ácidos grasos insaturados, triptófano y lisina. En general es un fruto bastante alimenticio con un alto valor nutritivo. Beneficios del consumo del mamoncillo Hay muchos compuestos fenólicos contenidos en el mamoncillo, que se vinculan directamente a la protección de la salud cardiovascular y a la reducción de los niveles de colesterol. Esto puede ser beneficioso para la salud del corazón, tanto por la reducción de la presión arterial como por la prevención de bloqueo y reducción significativa del riesgo de ataques al corazón y derrames. Es una fruta especialmente adecuada en caso de hipertensión y retención de líquidos, gracias a su poder tanto depurativo como diurético, siendo útil a su vez para la eliminación de toxinas de manera natural. Algunas investigaciones iniciales mostraron que el mamoncillo puede tener un efecto positivo en los niveles de azúcar en la sangre en el organismo, lo que es importante para las personas que sufren de diabetes o con un riesgo elevado. Al optimizar el equilibrio de la insulina y la glucosa en el cuerpo, el mamoncillo puede evitar los picos de azúcar en la sangre que pueden ser riesgosos para los pacientes diabéticos. Por su altísimo contenido en vitamina A y C, el mamoncillo es adecuado apoyo para el cuidado y desarrollo de la vista, además que favorece la activación del sistema inmune. Se convierte también en una fruta interesante y beneficiosa para la vejiga, gracias a que ayuda a desinflamar y evitar las obstrucciones de este órgano. Por su efecto astringente, el mamoncillo es útil a la hora de combatir la diarrea y además es muy digestiva, fortalece los tejidos y ayuda a aumentar las defensas, por lo que previene la gripe y los resfriados. La fibra encontrada en el mamoncillo es capaz de mejorar la digestión, aumentando las heces y estimulando el movimiento peristáltico. Esto no solo aliviará los síntomas de estreñimiento, sino que también sirve para prevenir gases, hinchazón y cólicos. Asimismo, mejora la eficiencia de absorción de nutrientes en el estómago. Gracias al hierro que contiene el mamoncillo, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, ya que complementa la reproducción de células rojas, que son las encargadas de transportar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Se han publicado estudios que señalan la efectividad del mamoncillo para ayudar a controlar la propagación de células cancerígenas y proteger al organismo de los efectos nocivos del tabaco. Se cree que la gran concentración de minerales y vitaminas que contiene el mamoncillo, así como ácidos orgánicos y antioxidantes, puede ayudar en el retorno de los niveles normales de los neurotransmisores, eliminando los cambios de humor y la ansiedad inexplicable. El bajo contenido de calorías y la falta de grasa dentro del mamoncillo son perfectos para las personas en dieta. La fibra dietética presente en el mamoncillo ayuda al cuerpo a sentirse saciado, reduciendo las probabilidades de comer entre las comidas. Recomendaciones Ten presente que no es comestible la pepa o semilla que contiene el mamoncillo. Solo se recomienda el consumo de la pulpa. También se recomienda cuidado al consumir el fruto fresco, especialmente en niños. Debido a que la pulpa es muy resbaladiza, puede causar la ingestión accidental y por su tamaño podría causar asfixia. El uso principal de los mamoncillos, además de consumirlos frescos, es en conservas y enlatados. En otros países donde existe mayor predilección por el mamoncillo, se encuentra en mermelada, bebidas refrescantes enlatadas y conservas en almibar. Se puede concluir que esta fruta es recomendable ya que aporta una gran variedad de beneficios a la salud integral del ser humano. Sin mencionar que posee un sabor único y bastante peculiar. Sin embargo, como todas las cosas que podemos comer, se debe evitar un consumo excesivo. Escribe abajo en los comentarios que te parecieron los beneficios del consumo de mamoncillo. Tu comentario es muy importante para nosotros, ya que nos permite seguir mejorando el contenido que traemos al canal para ustedes. Si te gusto el video, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video, espero que sea de alguna utilidad para ustedes, nos vemos en otra oportunidad.